Muy buenas molones y molonas del coleccionismo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Cronomolo sobre Calciatori Adrenalin 2020-2021 Ya sabéis, esa colección de la serie A de la liga italiana Ciao a tutti, hay que decirlo también en italiano ahí, que sepan que estamos ahí con ellos Y nada, hoy que es lo que toca, pues ni más ni menos que abrir la primera de las cajas de primo tempo aquí, ya sabéis, con su color azul, que es el distintivo que esta fue la primera que salió, no va a salir la colección y en la cual encontraremos unas 200 y pico cartas diferentes, ¿vale? que solo salen aquí, bueno, aquí en esta caja y bueno, también en Sobres Premium y en algunas cosas aparte pero que no saldrán en las cajas de segundo tempo, ¿de acuerdo? ni en el tiempo de, bueno, tiempo suplementary, que son las de actualización así que nada, chicos, nos vamos a ir a la mesa, a darle caña a 24 sobrazos que vamos a abrir de golpe, una caja ahí volada y a ver si tenemos suerte y nos sale, a ver, un balón de oro tiene que salir al menos o una, la cara invencible de italiano, que no me acuerdo ahora como se llama mínimo una, o sea, espero una, no sé si habrá dos, no lo sé, creo que no no estoy seguro porque no sé si he visto vídeo, igual veremos a ver pero bueno, a ver qué suerte tenemos, si no salen muchas cosas interesantes, ¿vale? y nada más, no me enrollo más y nos vamos a la mesa a darle caña a esa caja de primo tempo venga chicos, vamos al lío bueno chicos, ya estamos aquí con esta pedazo de caja de primo tempo ya sabéis, la primera que salió cuando salió la colección del Calchatori y abrimos, venga, abrimos la cajita, madre mía, 24 sobrazos chicos, madre mía vale, esto se va a fastidiar, si no lo abro bien a ver, mira, así por ejemplo, os parece bien pues maravilloso, se ha abierto, espectacular venga, 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 ojito a ver si esto lo podemos abrir bien simplemente tengo con esto cuando nunca lo guardo bien porque esto al final se acaba rajando y es una faena pero bueno, es que soy cabezón chicos, lo siento, perdonadme soy un poco así vale, pues vale, a tomar por saco venga, abrimos ya esto venga, 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 ojito que aquí hay un sobre que no sé si va por un lado o por el otro y esto por aquí y ala, Calchatori ahí la tenéis chicos, primera cajita otra vez que se va la dejamos aquí en un ladito venga, ahí se ha enfocado y vamos a ir sacando sobre, venga primer sobre del Calcho, madre mía mirad, bueno, hay sobre los que sale Lukaku otro que sale en Ronaldo otro de Lukaku, otro de Ronaldo o sea, son esos dos tipos o sea, está este y está este ¿de acuerdo? solo hay estos dos tipos, al menos de primo tempo así que venga, vamos a darle caña abrimos con cuidadito que hay que guardarlo también a ver, a ver que suerte tenemos bueno, esto por aquí ala, primer sobrazo damos la vuelta, venga, pues ya está ya le hemos dado la vuelta, ya da igual tenemos nuestra primera bomber chicos, la de Fabio Cuagliarella ahí está, Cuagliarella de la Sampdoria ahí está, bomber, maravillosa y, ojo, una super combo a ver esto, que no se nos enfoque ahí vale, y una super combo chicos, la de Chiro y Móvile que se ve ahí, ahí, regular pero bueno de la Lazio ya sabéis, bota de oro del año pasado sale super combo ahí está, fenomenal y vamos con las básicas Iván Radovanovic ahí está, del Genoa otro del Genoa Davide Vidachi seguimos de la Fiorentina mirad, ahí un mítico Frank Ribery ahí está el francés y la última Alejandro Berenguer del Torino bueno, bien, bien primer sobre, chicos ahí está ahora vamos a abrir uno de los que tiene a Lukaku precisamente venga uy, este se ha roto o sea que está tomado por saco vuelta, vamos allá venga, papelito para jugar al juego online ¿no? sí, exactamente y además creo que es diferente al que el otro que tenía o sea que lo guardamos eh, eh, eh venga, esta la dejamos atrás no sé qué será pero bueno vamos aquí con Francesco Mañanelli ahí está, chicos ídolo del Sassuolo o sea que venga una que se viene nueva ídolo Dulas Costa de la Juventus que creo que se ha vuelto al Bayern no me acuerdo ahora bueno, seguimos Gianmarco Ferrari del Sassuolo otro del Sassuolo que es Domenico Berardi eh, del Larazio Luis Felipe y la última que es un defensor Estela Estefan de Brigg del Inter de Milán ahí está una primera crack digamos versión española ahí está que no sé por qué no se enfoca vamos a tener que ponerla por aquí a ver si se enfoca mejor oye bueno pues nada así luego ya vamos a enfocándolo venga otro sobrecito va, que no me quedan muchos sobres aún vamos a darle caña vale, fenomenal este sí que lo hemos abierto bien y a ver es que los dos últimos son lo brillante entonces no quiero que se vean al principio vale vamos con Salvatore Borchetti del Hellas Verona seguimos con Nicola Milenkovic de la Fiorentina Simón Sassa del Torino ya sabéis ex del Valencia también del Torino Nicolás Enculu ahí está del Torino y las otras que son un guantes de oro bueno, bueno fijaros que es Samir Handanovic del Inter de Milán y la siguiente que es una ídolo que es la de Karol Linetti de la Sampdoria vale, vale pues ahora vamos a dejar el centro por si acaso para que se venga algo interesante vale lo dejamos ahí y el papelito incluso lo podemos poner por aquí en fin bueno otro sobre venga vamos allá otro sobrecito este de Cristiano igual abrimos con cuidadito también eso por aquí esto por aquí y venga vamos a ver lo mismo misma jugada hacemos así por detrás y pam perfecto venga tenemos a Emil Audero de la Sampdoria portero seguimos con de la Juventus Gonzalo Higuaín el Pipa que ya sabéis que no está ahí que ya está en la MLS Adam Marusic de la Lazio Tomaso Augello de la Sampdoria y a ver a ver tenemos una Bomber ahí está Kevin lasaña del Udinense y la última que es diamante de Alessandro Bastoni del Inter sale otra Bomber y una diamante que la vamos a poner a ver si subimos esto un poco que habrá todo seguro ahí ahí y ahí vale ahí está fenomenal y además se ha enfocado fíjate venga otro sobre en este caso de Lukaku venga vamos a darle a caña a esto esto por aquí igual misma jugada hacemos así para allá y vamos con Giacomo Raspadori del Sassuolo Alexis Sánchez el jugador del Inter ex del Barcelona Domenico Crichito de la Genoa del Gelas Verona Maras Cumbula y por detrás tenemos bueno nuestra primera a ver si se lee madre mía defensor insuperable vale aunque no se vea por ahí está ahí defensor insuperable que es Germán Petzela lo que cuesta leerlo de la Fiorentina y bueno otro ídolo la de Davide Faraoni del Elas Verona jolín cuesta muchísimo verlo madre mía uff venga pues ahí que va y otro ídolo que se viene ahí arriba venga otro sobrecito más venga a ver a ver dónde estará ese balón de oro o bueno o la Azzurri bueno la carta que es nunca nunca lo digo bien pero bueno la que sea da igual lo dejamos así y ya está en fin damos vuelta y tenemos a Koray Gunter del Elas Verona del Elas Verona Bram Muiting del Udinense tenemos a Daniele Padelli del Inter de Milán de la Fiorentina Sofiana Rabat algunos ya os sonará porque estuvo en la liga española y tenemos una Asisman de Agraf Hakimi del Inter de Milán que está triunfando y por último la de Marco Parolo del Alaccio ídolo pues sale otra diferente esta que ídolo que se viene aquí y no sé si tenemos ya todas las tipos diferentes ah no falta una especialista 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 no han salido aún o sea que ojo todavía queda esa esto por aquí venga otro sobrecito más igual misma jugada ahí y para adentro vamos con Joaquín Correa del Alaccio tenemos a Sebastián de Mayo del Udinense Balón Verami del Genoa David de Faraoni del Elas Verona y por último tenemos una Super Combo de Romelu Lukaku ahí está el jugador del Inter y por último Miguel Veloso del Elas Verona ídolo pues la Super Combo creo que la voy a mover de sitio porque aquí voy a guardar para las especialistas que tiene que salir tarde o temprano alguna digo yo en una caja debería salir al menos alguna venga otro sobrecito este se ha jodido o sea que la toma por saco esta va a dar la vuelta así directamente o como uy 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 a ver a ver a ver hacemos así venga ya está no sé qué hay pero bueno a ver a ver Andrea Macielo del Genoa también a ver del Inter de Milán a Diego Godín que creo que se ha ido otro equipo italiano puede ser no estoy seguro Marco Benazzi de la Fiorentina y tenemos a Kofi Gigi del Torino y a ver a ver tenemos aquí una estela bueno ahí está de Christian Eriksen ahí está del Inter de Milán una más que se viene y además del Inter de Milán también casualmente y defensores que es un defensor insuperable la de Alessio Romagnoli del Milán bueno más o menos lo que se estará ahí viendo es el brillo o sea que porque los nombres es imposible con la luz madre mía en fin es lo que hay lo han diseñado así es que aún así normal también cuesta verlo increíble venga otro sobrecito vamos a ver además este tiene papel o sea que papelito mira por aquí además otro papelito diferente o sea hay papelito diferente bueno 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 ahora hay que guardarlo todo mira pam pam y venga vamos con Aaron Ramsey está de la Juventus seguimos con Emmanuel Badú del Elas Verona hombre Marcelo Brozovic del Inter de Milán y Federico Chesa del La Fiorentina y a ver que tenemos aquí tenemos una super combo la de Manolo Gaviadini de la Sampdoria y la última que es una ídolo de la Roma Bruno Pérez fenomenal super combo ya aquí arriba la dejamos ahí las ídolo a ver que no se suban tanto también que se nos van a ir y a ver nos quedan tres sobres para la primera de la fila o sea que todavía nos queda bastante venga vamos ahí vamos a darle caña seguimos igual misma jugada venga cuatro para allá y vamos con Jakub Janto de La Sampdoria Radovanovic del Genoa Tomás Rincón Tomás Rincón del Torino y James Traoré del Sassuolo y a ver a ver Asisman de Luis Alberto ahí está el español de la Lazio y la última la diamante de Nicolos Saniolo pues sale Nicolos Saniolo y Asisman ahí venga otro más vamos seguimos vamos a darle un poco más de ritmo ya esto ahí fenomenal uy 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 ya le vamos a liar he visto por ahí una brillante tenemos a Davide Viracci del Genoa Roberto Gagliardini ahí está del Inter de Milán Dusan Blaovic del La Fiorentina y Simone Verdi del Torino y tenemos por aquí ahí está una estela que es la de Edin Seco el delantero de la Roma que se viene aquí fenomenal y un defensor que es Domenico Crichito del Genoa ídolo ahí está fenomenal venga último sobre de esta primera parte de la caja o sea que todavía queda y no nos ha salido aún ningún balón de oro ni invencible cuidado cuidado no puede ser esto y venga vamos Douglas Costa de la Juventus seguimos con Gianmarco Ferrari del Sassuolo Salvatore Sirigu del Torino Stefan Radu del Alaccio y a ver quién tenemos aquí Super Combo de Chiro Inmobile y la última de Gianluigi Buffon ídolo de la Juventus esto por aquí esto por aquí y venga empezamos con el segundo montón vamos a sacarlo ya de la caja porque me está estorbando la caja ya más que otra cosa venga dejamos por ahí y venga vamos allá 12 creo ¿no? 12 sobres que quedan uy 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 que veo brillantes por ahí veremos a ver veremos a ver es que ya se empiezan a ver y ya uno uff se le va la cabeza y vamos tenemos hombre a Paulo Dybala que crack de la Juventus ahí está Ronaldo Vieira del La Sampdoria Antonio Candreva del Inter Matia Perín perdón del Genoa y tenemos ahí está un Estela que es la de Stefan de Brigg otra vez del Inter de Milán segunda vez que nos sale y atacante Goran Pandev ídolo del Genoa y esto no me gusta que salgan repetidas ya y encima estelas que son de las complicadas de las complicadas de conseguir en fin venga a ver papelito ojo ahí tenemos otro papelito fenomenal y a ver por aquí por aquí por aquí así mismo y venga vaya vamos con Boris Radunovic de Lelas Verona Paolo Ciglione del Genoa Lianco del Torino Lucas Leiva de la Lazio y vamos con especialista ahí está el primero que sale Eric Pulgar de la Fiorentina y un defensor insuperable que es Francesco Acerbi de la Lazio ahí está perfecto ahí tenemos nuestro hueco para los especialistas sabía yo que llegaban y aquí tengo un hueco preparado que espero que se llene espero que se llene los papelitos incluso hasta los podemos dejar aquí mira ahí y aquí el montoncito de básicas venga vamos a ver dónde estará nuestra carta importante esa es la que buscamos vale perfecto pues ahora vamos con Pedro Obian Obian del Sassuolo y por cierto tiene que salirnos también madre mía que acabo de spoilearme me acabo de joder la sorpresa chicos me acabo de joder la sorpresa digo no sale Cristiano Ronaldo pues sale Alemperior de Lelas Verona Marco Silvestri también de Lelas Verona Marius Stepinski también de Lelas Verona mira hacemos así tenemos una super combo de Luis Alberto maravillosa pero es que la que hay debajo es balón de oro top player chicos ahí está top player de Chiro Inmobile fenomenal de la Lazio ahí está ahí tenemos a Chiro Inmobile primer balón de oro de la serie ahí lo tenéis y bueno todavía nos quedan sobres a ver que sale más igual tenemos sorpresas igual no a ver a ver a ver ahora lo veremos hombre que haya una sorpresa sería brutal sería exagerado venga vamos allá esto así esto así y esto asado vale vamos con Rodrigo Becao de Ludinense tenemos a Nicola Murru de la Sampdoria uy madre mía Bart 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 porque es que la L apóstrofe esta la L raya es una especie de W porque es polaco Bart Dragowski toma ya Bart Dragowski portero de la Fiorentina madre mía a partir de ahora solo te diré Dragowski pero bueno Peter Ankersen del Genoa y vamos a la vuelta tenemos una bomber la de Francesco Caputo del Sassuolo y una super combo de las Shone bueno Shone de la del Genoa en este caso venga pues ahora bomber por allí una solo especialista ojo y un guante de oro solo también se ve que han salido poquita de esas y vamos otro sobrecito venga pam 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 damos vuelta y vamos con Samir del Udinense Federico Marchetti del Genoa Pavel Paviul Paviul exactamente igual Paviul Davidovich de Lelas Verona Estefan Debrie del Inter de Milán y vamos vuelta super combo en este caso de Samuel Di Carmine ahí está de Lelas Verona y un diamante de Alessandro Bastoni del Inter super combos creo que hay dos por equipo creo recordar o sea que hay bastante y venga vamos bueno aunque claro en esta primera tanda digamos de primo tiempo habrá la mitad o sea habrá 20 supongo que habrá 20 venga igual mismo procedimiento venga pasamos así hombre mira la número uno ah no la número dos perdón que es la de Gianluigi Buffon de la Juventus fenomenal seguimos con Eric Pulgar de la Fiorentina hola Aina del Torino Lucas Felipe si Felipe de Lelas Verona y tenemos por aquí a Gonzalo Higuaín Bomber de la Juventus y la última la de Davide Faraoni de Lelas Verona ídolo sale Bomber arriba ídolo también arriba venga vamos 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 que seguimos esto por aquí esto por allí igual misma jugada pam 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 y venga Karol Linetti de la Sampdoria Ilija Ines no Ilija Nestorovski ahí está del Udinense Milan Skriniar del Inter de Milán Christian Cuamé del La Fiorentina y damos la vuelta aquí tenemos el mismo guante de oro que nos ha salido ya madre mía segundo guante de oro que nos sale y el mismo Samir Handanovic del Inter de Milán ídolo Armando Itzo del Torino pues nada muy bien repetido solamente han salido dos y encima repe en la segunda pues nada mala suerte chicos mala suerte este se ha fastidiado bastante la toma por saco cuidado cuidado esta sí esta sí cuidado que ahí estamos viendo una ostras espérate bueno lo vemos ya que estamos venga va a ver qué pasa aquí tenemos Andrea Bellotti Estela del Torino que creo que ya nos había salido antes creo bueno una diamante la de Alessandro Bastoni del Inter de Milán y seguimos porque ahí he visto una del revés en fin Christian Zapata del Genoa seguimos con Wilfried Singo del Torino Francesco Mañanelli del Sassuolo y esta que estaba del revés que es otra mira otra brillante chicos Defensore Insuperable Germán Pechela de la Fiorentina oye mira muy bien tres brillantes en un sobre fenomenal venga nos quedan cuatro sobrecitos ya solo o sea ya esto se está acabando esto ya se acaba tenemos un papelito nuevo mira no doble papelito fijaros no ves hay como dos diferentes que curioso en fin bueno pues lo dejamos aquí luego ya veremos que hacemos con ello esto así esto así y asado venga vamos con Dejan Kulusevski de la Juventus y al Luca Pegolo del Sassuolo Nicolo Varela ahí está el jugador del Inter de Milán Frank Ribery que ya nos ha salido antes de la Fiorentina y a ver a ver tenemos un Asistman Federico Chiesa de la Fiorentina y la última que es Frank Kessier del Milán ídolo o sea Asistman y aquí ídolo del Milán tres últimos sobre venga tres últimos sobrecitos que vienen por aquí ya ahí está cuidado 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 que ya vamos enseñando más de la cuenta vamos con Boris Radunovic del Elas Verona Sebastián de Mayo del Udinense Alejandro Berenguer del Torino Domenico Berardi del Sassuolo y tenemos mira aquí está ya decía yo que estaba tardando en llegar Cristiano Ronaldo Super Combo de la Juve perfecto ahí la tenéis chicos primero es el Cristiano que nos sale y diamante de Mateo Gavia del Milán pues ahora ahí está Cristiano Ronaldo fenomenal ahí lo tenéis para que lo podáis ver venga penúltimo sobre venga vamos a ver no estaría mal que nos dieran una sorpresa y viniera alguna cosita más pero bueno ya veremos ya veremos que pasa esto así esto así ahí está para que lo podamos hacer bien y vamos con Andrea Macielo del Genoa Aaron Ramsey ya nos ha salido antes de la Juve Luis Felipe también de la Lazio Nicola Milenkovic de la Fiorentina y vamos con un especialista que también ha vuelto a salir antes repetido en serio igual que ha pasado con Jandanovic lo mismo con esto Eric Pulgar de la Fiorentina y Frank River ídolo también de la Fiorentina pues ala otro que para un lado que nos sale nos sale RP también pues nada muy bien fenomenal venga va vamos a acabar último sobre último sobrecito ya y ya se acaba la caja de 24 de primo tempo y venga rematamos a ver que suerte tenemos vamos allá tenemos aquí a Jakub Janto de la Sampdoria seguimos con Simone Sasa de la Torino Nicolás Enkulu del Torino también Adam Marusic de la Lazio y damos la vuelta tenemos una super combo de Manolo Gaviadini de la Sampdoria y la última que es ídolo de Francesco Mañanelli del Sassuolo pues ala bueno a ver esto hay que enseñarlo que se vea que se vea ya que ha salido que se vea vale pues bueno a ver de toda esta apertura como ya bueno ya estaréis viendo la caja vacía maravillosa pues aquí hay que nombrar a dos precisamente bueno y a Cristiano Ronaldo ahí lo tenéis y el balón de oro top crack de Chiro y Móvil fenomenal chicos pues así se ha quedado así tenemos esta pedazo de apertura con todo este taco de cartas básicas o sea aquí ahí para aburrirse un ratito y nada más chicos ya sabéis si os ha molado dejad ahí un buen like poned en comentarios cualquier cosa que queráis y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal de Crolomolo chicos adiós para aburrirse